¿Qué nombre les ponemos estos nuestros perros? Mis cachicos, Virulizer, son nuestros malditos bastardos Hijos de perras sin huevos los milanesos Puto impulso, maníaco de escribir, de plasmar toda emoción Este flaco haciendo pico crudo, saco solo puto veneno Cuando crudo arrimas, bien verga reparto Un demonio en la tierra pura, sucia herida, sin dañar a las personas Maldito lenguaje más que explícito, es mi vocea o no sea esa la intención Cuando tiro puto arrimas, el dócil se protege del hostil Daños más que físicos y emocionales, balas disparadas con fuego Conciencia e inteligencia son mis dos puños Nunca la defensiva, la guardia siempre bien arriba Borra paz directa hacia cualquier punto contrincante Malditos chapetes, es como ataco Te damos en tu madre con el plus de que a través del arte ferro Les damos bola de putos, hasta con guante blanco y todo mequeado Te corro desde morro, pierdo todo como siempre Es opción de perder 24 siempre, mi maldito buen humor Seas mujer o cabrón, no vengas a joderme en la vida Porque para joder, joder siete y medio Puliros estos perros, esos los de chalco Así como soy de chingo, puedo ser siete veces también Más pinche jodón En nombre les ponemos estos nuestros perros Mis cachigos, pirulais, esos nuestros malditos bastardos Los hijos de perras sin huevos los milanesos Pónganse un poquito más de talco, maquillaje y rubor Para ocultar sus putas mentiras antes de salir de casa Visión de rayos X, contemplamos más allá De sus malditas máscaras Un día borracho, viene hasta la madre Cierra el gut del que tengo por corazón Perdiendo las putas llaves, poner límites Como ya no dar pie a lastimarme es lo que hice Y ahora por eso dicen las mujeres este Ya no es mi pendejo, en el así de cabrón No dejes un hombre solo en su propia habitación Un día tal desarrolla observarse Hablar con el mismo, escucharse Hasta llegar a la meditación Y una vez que pase eso Ferra, déjame decirte sin reversas Mija, ya lo perdiste Veneno del maldito Taipan 668 carnal Maldita Laura que me condena Escupir putos sentimientos muertos Mucho más que putrefactos A tal grado de descomposición Como para que los muy culeros Logren transformarse en horrendas Y muy malditas en letras vivas De nombre les ponemos estos nuestros perros Mis cachicos, firula y ser Son nuestros malditos bastardos Hijos de perras sin huevo en los milanesos La maldita 668 Chalco zona muerta Oriente Estado de México Delincuente Otro Gracias por ver el video.